¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el camino encontramos algunas pequeñas cascadas y en esa fecha, a 20 de junio, las praneras se encontraban en su máximo esplendor. ¡Suscríbete al canal! Una vez situados en el pequeño pero hermoso valle de Cualmarce, donde nace el arroyo del mismo nombre, podemos ver el pico Calabazosa, el cual es nuestro destino de la jornada. Para ello ascendemos un tramo con grandes piedras muy pendiente, que nos elevará al collado de Cualmarce, lugar de partida para acometer la cumbre situada a más de 2.100 metros de altitud. En la collada de Cualmarce, estamos situados a 1.968 metros de altitud. Solo nos faltan 136 metros para alcanzar la cumbre del pico Calabazosa. Desde este collado, si miramos hacia el oeste, podemos ver la zona de los lagos de Saliencia. Calabazosa 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 Desde la atalaya del pico Calabazosa, si está despejado, podemos ver el horizonte lleno de cumbres importantes. Si seguimos el cordal que nos lleva Peñorniz hacia el sureste, pasaremos por la Vallerona, 2.075 metros, La Muela, 2.112 metros, Cueto Crespo, 2.041 metros, entre otras muchas cumbres. Si miramos hacia el oeste, por la zona de los lagos de Saliencia, podemos ver el pico rubio en 2.043 metros, el albo oriental 2.103 metros, el albo occidental 2.066 metros, etc. Calabazosa Decidimos regresar por la zona del reguero de la forcada, para ello caminamos hacia el norte, dejando atrás la collada de Cualmarce y la collada de Sousas, así como la abertura arenera, hasta llegar a la Peña de la Braña, lo cual bordeamos por su flanco occidental hasta la horcada de la Calabazosa. Por donde descendimos hacia la collada de la forcada, y después hacia el reguero del mismo nombre. Los lagos de Saliencia son de origen glacial, y fueron declarados un monumento natural el 22 de mayo de 2003, formando parte de la Reserva de la Biórfera de Somiedo, y se encuentra integrado en la red europea Natura 2000, al ser declarado Zona de Importancia Comunitaria. En la localidad de Pola de Somiedo, hay un centro de interpretación de todo el parque natural, del que forman parte estos lagos. Comparto este trabajo contigo, y te agradezco que si te ha gustado este vídeo, te suscribas a mi canal en Youtube. De esta manera estarás informado de mis futuros trabajos. También quiero pedirte que me regales un like. Gracias por ver el vídeo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.